Hola que tal amigos Hola Crayolan Yo soy el muñeco de los teclados Otra vez como siempre Prometiendo, prometiendo y prometiendo Y sigo prometiendo Y sigo cumpliendo Quedamos que iba yo a enviar unos temas De videos caseros Y aquí estamos Gracias Aquí a quien me graba Por hacerme el favor grandísimo Acabas de poner un tema No se como se llama pero Vamos a hacerlo si, no me lo se Yo no lo acabo de escribir Y dice así Se esta acabando mi paciencia Y la verdad no se que hacer Si ya lo nuestro esta acabado Mejor le uso en otro lado Algo tiene que caer Ya no soporto tu mal genio Si no llegamos a un convenio Esto debe terminar Por qué vivir contigo a fuerza Por qué vivir con el problema Si lo podemos arreglar Mejor solito por mi lado Prefiero solo que humillado Eso nunca lo verás Si ya no quieres más Si ya no quieres más Mi abrigo Para qué seguir aquí contigo Si alguien más Puedo abrigar Mejor le busco y tú le buscas Y sin hacerlo más preguntas Nos largamos y ya Yo me voy A donde quieras A donde quieras Vete tú con mi prefieras No me importa Que más Y dice así Se esta acabando mi paciencia Y la verdad no se que hacer Si ya lo nuestro esta olvidado Mejor le busco al otro lado Algo tiene que caer Ya no soporto tu mal genio Si no llegamos a un convenio Esto debe terminar Por qué vivir contigo a fuerza Por qué vivir con el problema Si lo podemos arreglar Mejor solito por mi lado Prefiero solo que humillado Eso nunca lo verás Si ya no quieres más mi abrigo Para qué seguir aquí contigo Si alguien más Puedo abrigar Mejor le busco y tú le buscas Y sin hacerlo más preguntas Nos largamos y ya Yo me voy A donde quieras Vete tú con quien prefieras No me importa Qué más da Hola Crayola